Se confirmó el campeonato, como todos ya saben, que se va a jugar de febrero a noviembre. Perdón, 30 equipos, 2 ascensos, 2 descensos. Boca manifestó su disgusto, su disconformidad. Ellos estaban tras un formato distinto que, por otro lado, coincidimos que es razonable el pedido o la intención o el deseo. Por eso, a partir del 2016 se va a acomodar para que coincida el torneo con el calendario europeo. Va a ser así, o sea, como te dije, el largo anual, después un semestral con 3 descensos y un ascenso y después un anual que arrancaría en agosto a 2016 con 4 descensos y 2 ascensos. El tema de los clásicos, ¿se van a jugar ida y vuelta o...? Se van a jugar ida y vuelta, se van a armar parejas y se van a jugar ida y vuelta, esos dos partidos. Esos dos equipos. ¿Seguro en qué año estaría conformado todos los equipos, digamos, que están previstos para este proyecto del campeonato? Mirá, vamos a ir disminuyendo de a 2 por año hasta llegar a 22. ¿Se habló de la representatividad de los 10 ascendidos en el comité? No, hoy se tocó el tema, pero no hay problema. Se terminó una historia que viene dando mucha vuelta y yo creo que dio más vuelta a la que tenía que dar. Luis, ¿las categorías de ascenso? Va a ser de la misma forma, con ascensos y descensos. ¿Va a haber alguna mejora económica para los 10 ascendidos? Sí, sí, va a haber alguna mejora económica. ¿Se sabe cuánto? No, hay una estimación, pero es un tema que hoy tampoco fue manifestado como una intención y no como una cosa resuelta. ¿El libro de pase va a ser ilimitado? Mirá, también se habló del tema, pero hoy no se cerró. Yo supongo que puede ser más amplio, no sé si ilimitado, pero más amplio al inicio del torneo y con alguna limitación a mitad del torneo. ¿Qué opinión le merece la violencia que hubo hoy en River? ¿Y qué opinión me puede merecer? Vos fíjate que hoy la violencia se está dando, no en los partidos, se está dando fuera de los partidos. Y esto no es resorte de los clubes. Bien, a ver, ¿cuál es la puerta cerrada? ¿El boca arriba? No, 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 no tenemos la menor idea, esto pasó hace horas y yo entiendo que no debería ser así porque esto no pasó en una cancha, no pasó, como vienen pasando los incidentes, el de Dock Su con Santelmo, el de San Justo, es un tema que escapa a los partidos de fútbol.